Música Homies no van a la fachos Como vince que el viento que ha hecho Música 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 Homies no van a la fachos Música Como vince que el viento que ha hecho Música 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 Más otro cuidado, no dio palabra Tito agudiar, tito aguitar Se lo vi de ser, está mora lá Se lo vi de ser, canta perdoar Tu prenda tu terra Un gruguinho que sabe Un gruguinho que sabe Un gruguinho que doce Un gruguinho que doce O resto a me este de ser Mi errosga de certeza Vou poder mandar boca Aquele gruguinho que sabe Aquele gruguinho que doce O resto a me este de ser Mi errosga de certeza Vou poder mandar boca Mi errosga de certeza Vou poder mandar boca O poder mandar boca Mi errosga de certeza O poder mandar boca Mi errosga de certeza Omnici no vai na lava de hoje O muvizzec el pezca a fe El trazec groco con cibolacha La da datumpe si por se Mi errosga de terra Más otro cuidado, no dio palabra O muvizzec el pezca a fe Más otro O muvizzec el pezca a fe Mi errosga de certeza Voy a poder mandar a boca Un minhón sal, un minhón doce A misa la se enfada Cada pecho a ojo Me llamaba oradá Un minhón sal, un minhón sal, un minhón doce O resto a me estecer Me arrusca a certeza Vou poder mandar a boca Un minhón sal, un minhón sal, un minhón doce A misa la se enfada Un minhón sal, 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 un